Contagio es una película estadounidense dirigida por Steven Soderbergh, protagonizada por Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Laurence Finsburg, Marion Cotillard y Gwyneth Paltrow. En este video de Sprooklyn's te presentamos algunos datos curiosos de Contagio. Para que conozcas más historias detrás de legendarias películas como esta, te invitamos a suscribirte al canal, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Si te gusta, seguro que a ellos también les gustará. Esta película volvió a llamar el interés de los aficionados del cine y estos temas para reevaluar la misma cinta por las semejanzas que tiene sobre el tema de la pandemia que actualmente se está viviendo alrededor del mundo. Incluso hay quienes creen que la historia de esta película es tan profética como cualquier otro acontecimiento en el mundo al que se le puede ameritar su predestinación con algún capítulo de los Simpsons o un documental. Es obvio el interés de la gente por verla o volverla a ver, pues sus semejanzas con nuestra realidad son innegables. Como decíamos, Contagio es una película del 2011 dirigida por el director de éxitos como Sexo, Mentiras y Video, Traffic, Erin Brockovich y hasta The Magic Mike. La película inicia cuando Beth M. Hoff regresa a los Estados Unidos después de realizar un viaje a Hong Kong. Al llegar a casa, comienza a sentirse mal y dos días después muere. Como apocalipsis zombie, los síntomas que ella presenta comienzan a manifestarse en otras personas y se propaga una pandemia a nivel global. Los doctores y la ciencia buscan desesperadamente una cura ante el virus que está terminando aceleradamente con la humanidad mientras tratan de encontrar al paciente cero durante un caos mundial. La cinta cuenta con un gran elenco que ayudaría a llamar la atención del público, aunque originalmente el papel que interpreta Gwyneth Paltrow era para la actriz protagónica de Requiem por un Sueño, Jennifer Connelly. Desgraciadamente, el destino de este personaje no duraría más de 10 minutos en la película ya que es la primera en contagiarse y en morir al no tener cura para una enfermedad desconocida. La última vez que Matt Damon, Gwyneth Paltrow y Jude Law trabajaron juntos fue en la película El talentoso Mr. Ripley de 1999, solo que en esta ocasión Jude Law no compartió ninguna escena con sus colegas actores. La historia de esta película está inspirada en la famosa gripe AH1N1 que se propagó fuertemente durante el 2009 y 2010, pero que a inicios de este año o del año 2020, dependiendo de cuándo estás viendo este video, volvió al recuerdo de los amantes del cine adquiriendo mayor notoriedad que en la época en la que se estrenó. No es una cinta sobre la influenza, pues varias ocasiones se aclara que la enfermedad que se combate es originada después de la H1N1. La película fue filmada en cinco meses, poco después de haberse calmado el caos provocado por la influenza, de septiembre del 2010 a febrero del 2011. Uno de los papeles importantes dentro de la historia es el de Kate Winslet, pero solo bastó de 10 días para que ella completara su trabajo en la cinta. La película recaudó en taquilla el doble de su presupuesto a nivel mundial. Si bien es una película que no adquirió mayor notoriedad después de su salida, no dejó de ser una cinta exitosa. Costa. Costó 60 millones y medio de dólares y recaudó 135 millones y medio. Fue elogiada y considerada una película que contiene una trama muy realista sobre una posible epidemia global en ese entonces, además de considerarla respetuosa hacia el campo científico. El virus de la película es llamado MEB1 y se genera por la mezcla del material genético proveniente del murciélago y el cerdo. Este virus está basado en uno creado por el Dr. Ian Lipkin, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Chicago. Este a su vez está basado en el virus real Nipah, surgido en Malasia a finales de los 90 y que enferma a humanos y cerdos. Además, se sospecha que este virus se propagó a raíz de que un murciélago contagiara a un cerdo. Justo a raíz de la pandemia que actualmente sufrimos, esta película incrementó su popularidad en reproducciones de plataforma digital, eso sin contar las descargas ilegales que se estima superan a las legales. Para Warner, no era una cinta muy popular en su lista de películas más vistas, pues rondaba en el puesto 270 dentro de su catálogo. Desde principios de este año y comenzada esta crisis, ha alcanzado la segunda posición de las películas del estudio más vistas de su historia, superando sagas como Harry Potter. No solo el tema central que habla de un virus se asemeja a la realidad. Temas como las fake news o noticias falsas o paparruchas, comunes en medios de comunicación amarillistas y actualmente por los llamados influencers, chale, me caga este término y más cuando se autodenominan así. En fin, estos temas también son incluidos en la película representados por el personaje de Jude Law, quien es un periodista independiente que vive de las visitas a su blog. En algún momento de la historia, promueve una cura de la que científicamente no se comprueba su efectividad, pero que causa un gran impacto en sus seguidores, que más que ayudar, desinforman a la sociedad. La falsa cura que interviene en el mejoramiento del estado de salud de este periodista es la forcita, y este medicamento está relacionado con la valla de Sauco. Vaya wey, no vará. Curiosamente, este medicamento ha incrementado sus ventas durante estos días. Este remedio es principalmente consumido en países de Sudamérica y sirve para tratar la gripe. Además, las reacciones de organismos como la OMS e instituciones de salud también son develadas como incompetentes al no contar con protocolos de reacción ante riesgos de salud de estas magnitudes. Los síntomas de la enfermedad MEV1 son fiebre alta, tos, dolor de cabeza y de garganta, principales síntomas del coronavirus. El MEV1 reacciona muy rápido provocando la muerte de su portador en menos de una semana. La diferencia es que en la película no se recupera nadie de la enfermedad a excepción del personaje de Jude Law, que asegura curarse milagrosamente por el consumo de la forcita, pero nunca se comprueba que en realidad haya estado contagiado de dicha enfermedad. Matt Damon interpreta al socio de Tony Stark y del que se espera de un inicio ser contagiado, pero sorpresivamente es el único personaje inmune de dicha enfermedad, al igual que su hija, pero no queda claro con certeza si ella se libra de ser contagiada por la inmunidad que pudiera ser heredada por su padre o por los cuidados que esta mantiene, que son justamente los mismos que deben mantener las personas para evitar enfermarse de coronavirus actualmente. El contacto de una persona a otra y llevarse las manos al rostro son las principales causas de infección de esta enfermedad, mientras que el lavado de manos y distanciamiento de unos con otros son los medios preventivos para evitar el virus. En la película, el virus proviene de Asia al igual que el origen del coronavirus, y como heroica película norteamericana, la cura surge en los Estados Unidos, al igual que… ah no, no, eso no es igual que en realidad. Al final de la cinta, la epidemia mata a 26 millones de personas alrededor del mundo y se logra desarrollar una vacuna que combata la enfermedad, pero el problema no se resuelve, pues la distribución de esta termina siendo una situación complicada y el control de su repartición se deja a la suerte. Scott Barnes es el guionista de esta película y a raíz de lo que nos acontece con lo del coronavirus, ha recibido bastantes mensajes en redes sociales, divididos en elogios por la precisión de su historia con la realidad, pero hay quienes lo han acusado de ser miembro de los Illuminati, incluso le han pedido su opinión sobre viajar a lugares como Hong Kong. Me preocupa mucho cuando la gente elige pedirle consejo a un guionista en lugar de a un médico. El director Steven Soderbergh, ha rechazado en varias ocasiones entrevistas que tienen que ver con el tema del COVID-19 y que inevitablemente se asociarían con su película. El pretexto, distanciamiento social. Sin duda, una película recomendable, pero no creo que para todos en estos momentos, ya que es como ver una película en la que un avión se estrella mientras estás en pleno vuelo. Ahora vivimos una historia basada totalmente en una película cuando lo común sería ver una película inspirada en acontecimientos que ya sucedieron. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de nuevas entregas. Deja en los comentarios de que otras películas te gustaría que habláramos. Mientras tanto, nosotros nos estamos viendo en el estreno del próximo video.